Este grupo que le está sonando ahora Es el más bravo del solar Este grupo que le está sonando ahora Su guaguaco quiere brindar Y al sonar la tumbadora Los gongoses y el timbá Con el timbí de los hielos Todos quieren ya gozar Dice así Guaguaco con salsa y bembe Yo quiero que tú lo bailes Aunque te ensucien lo bien Yo quiero bailar contigo El ritmo tiene bembe Vacílalo cosa buena Y báilalo como este sabroso Guaguaco con salsa y bembe Yo quiero que tú lo bailes Aunque te ensucien lo bien Tú me dijiste una vez Que tú lo querías gozar Y ahora te traigo sabroso De guaguaco de solar pa' que goce Guaguaco con salsa y bembe Yo quiero que tú lo bailes Aunque te ensucien lo bien Vaya Año Chile Año Chile Oye que bonito Guau, guau, con salsa y bebé Yo quiero que tú lo bailes aunque te ensucien los pies Este es el grupo más bravo, eso que lo diga usted Pues yo sigo asilando y bailando como el guau, guau, guau Guau, guau, con salsa y bebé Yo quiero que tú lo bailes aunque te ensucien los pies Tienes salsa y sabrosura, sabrosura natural Vacílalo tu criatura para ponerte a gozar el sabroso Guau, 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 con salsa y bebé Yo quiero que tú lo bailes aunque te ensucien los pies ¡Gracias! 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 Gracias.